Sí, es muy alentador. Primero, felicitar a toda la gente porque en una reunión conseguir más de 40 productores se ve que realmente hay un interés para lograr. Vinimos con la idea de proponer un mejorado, un ripiado, y bueno, y nos vamos con el pedido de una obra de pavimentación que ojalá podamos llegar en este tiempo a concretarla. Interesante esto porque en la nota que nos mandan al canal, limitándonos, era el ripio. Empezaron a contar el proyecto, cómo iba a ser, y me parece que el productor dio el apoyo teniendo en cuenta que es una obra que se empieza a pagar después de que se hace, ¿no? Sí, sí. Esto no pertenece a los consorcios camineros, sino a la creación del consorcio único, pero nosotros como regionales estamos siempre apoyando. Cuando nos convocaron también a nosotros era con la idea de un ripiado, que fuimos el nexo entre el consorcio de Noettinger y el Ministerio de Agricultura con la idea de hacer un ripiado. Bueno, y hoy nos vemos la grata alegría de ver que se lleva la idea de hacer un pavimento. El trabajo que sigue ahora es charlar con los productores, conseguir el 50 más 1 que hace falta, ¿no? Sí, eso es lo más complicado porque al ser pavimento se incrementa el área de influencia. Son 10 kilómetros y se incrementa la cantidad de productores que hay que visitar. Pero yo creo que la importancia que tiene la obra, porque va a unir dos localidades más el tema productivo que hay en la zona, justifica hacer el esfuerzo de cada productor y tener la ruta. ¡Gracias!